El que tenga oídos que oiga, y el que tenga pies que arranque a bailar, recibimos el nuevo año en grande. Sí, después de 30 años sin tocar en Sabaneta, Santiago Rodríguez, el oasis disco del Hotel Don Chucho, se revienta al máximo, de extremo a extremo, con los chicos que le ponen el verdadero sabor a la Navidad. ¡El Conjunto Quisqueya! Saludos, saludos, vengo a saludar. ¡El Conjunto Quisqueya, tocando todos sus éxitos navideños! Viernes 1º de Enero del 2016, 10 de la noche, todo el noroeste recibe en el lugar tradición de las grandes fiestas, oasis disco de Don Chucho, la alegría y pura tradición musical del Conjunto Quisqueya. Bonitas a la venta en el supermercado AA, para información y reservaciones, 829-666-1353. Tú tienes que estar ahí.